... Bueno, 11 y 34, estoy conversando con el teniente alcalde de Lima, el señor Eduardo Segarra. Por supuesto, estoy leyendo el Twitter y en el Facebook, cambio total, pregunta, si por favor el señor Segarra puede mencionar las nuevas obras de la gestión actual, Primera Fuente está diciendo que a ninguna autoridad se le regalan los elogios, por muy alcaldesa que sea, tiene que presentar obras concretas y no futuras. Ya, pero un momentito, bueno, luego voy a dar mi opinión, voy a dejar que hable Eduardo Segarra y por supuesto Antonio Vargas está diciendo que ustedes nunca asumieron su responsabilidad, ni hubo autocrítica en el famoso consejo, mencionaba antes de la pausa, Segarra también dijo que fuiste bastante intolerante, Eduardo, que no diste tiempo y que ese día se tenía que discutir. A ver, Milagros, es importante explicar lo que ocurrió en esa sesión, es una sesión particularmente difícil. Yo quiero que, lo primero a decir es que a mí me alegra mucho que ya el Consejo Metropolitano sea un espacio que la gente de Lima empieza a conocer. Yo le pregunto, ¿cuántas veces durante el periodo anterior, ocho años, tuvimos alguna sesión con Predis? Nunca. ¿A cuántos regidores de los últimos ocho años la gente recuerda? Quizás se recuerda a Marisa Glave, que precisamente ahora está con nosotros porque ella era una de las pocas que salía a decir algunas cosas. Ella denunció lo de Comunicor, he dicho, sepas. Nosotros hemos abierto las puertas ampliamente desde el primer día para que el Consejo se convierta en un espacio que la ciudadanía empiece a conocer. Efectivamente, el martes tenía una sesión muy difícil. La alcaldesa tenía al mismo tiempo que atender el Consejo y fue citar al Congreso. ¿Te equivocaste, Eduardo, al cerrar los micros? Me equivoqué dos veces. La primera fue cuando un regidor, en su primera intervención, digamos, estaba desarrollando sus ideas. Yo me preocupé por el tiempo. Yo quería que... El reglamento dice que cada regidor tiene tres minutos. Pero, digamos, era un consejo especial. Habían cuatro muertos. Había sucedido toda una tragedia. Sí, efectivamente. Y las exposiciones de los funcionarios han sido muy largas. Y eso gritó, pero más se irritaron porque la alcaldesa tuvo que retirarse. Entonces, yo no calibré bien que había tal nivel de irritación. Quise en ese momento poner los tres minutos, se generó. Pero sí noté ahí una reacción demasiado virulenta de los regidores del PPC. Se pararon, golpearon el escaño, hicieron una cosa... No, no, les han dicho desde ineptos hasta pronto. Y empezaron a insultar a todos. Entonces, eso también no está bien. O sea, pueden discrepar en ese momento. Yo estaba haciendo cumplir el reglamento. No es que estaba haciendo algo tan poco tan arbitrario. Pero hoy día reconocido en el consejo, hemos reconocido nosotros y ellos, que nos equivocamos, que era un espectáculo que no debíamos dar. Somos personas también que tenemos y realmente fue un momento difícil. O sea, que hoy día el consejo ha transcurrido... El consejo hoy día ha transcurrido muy bien. Con mayor serenidad. Totalmente. Además, creo que... ¿Eres fosforito, Eduardo? Perdón. Porque también han dicho eso. Eduardo se garra, se molesta, pierde a veces los papeles, responde feo. Bueno, yo... No, no, no. Fosforito no creo que sea. Más bien me tila de un poco aburridón, así un poco serio. Pero... Te dicen de todo, ¿ah? También te dicen Elvirey se garra, ¿no? Esa no la... No había escuchado de Elvirey. Acá en Twitter todo el tiempo estás con Elvirey se garra. No entiendo, ¿por qué te dicen Elvirey? Nunca había escuchado de Elvirey. El Elvirey se supone que es un delegado de un rey, ¿no? Que lo mandan a otro lado. No sé de dónde. No te sientes, Elvirey. No, no. Pero bueno, digamos, vas a entrar en una suerte de mejor comunicación, si se quiere. Bueno, milagros, yo creo que igual está... Este es un proceso electoral. Nos da la oportunidad a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Por ejemplo, yo creo que ahora sí podemos salir mucho a los medios a explicar lo que estamos haciendo. Porque no podemos... La alcaldesa Villarán, en general nuestra gestión, no ha usado recursos municipales para hacer grandes propagandas. Ni hemos tampoco, en general... Yo creo que sí había una política de gestiones anteriores de tener una relación con los medios que, en nuestro caso, no se ha dado. Bueno, creo que nos da una oportunidad. Creo además que sí hay que avanzar en generar más utilización de medios de comunicación. Pero sobre todo para llegar a sectores que tienen más dificultades de información. Lo que les dicen es actores D y E, que en verdad es una forma un poquito discriminatoria de llamarlos. Discriminatoria, yo estoy de acuerdo. Pero llegar a ellos es fundamental. Pero, Eduardo, hay unos comentarios que he estado escuchando, han estado llegando, tú sabes que tengo Twitter y siempre andan comentándome sobre las carencias de esta gestión. Y dicen, entre otras cosas, el tema de la parada, ¿no? Ya. Que el jueves fue la municipalidad y el sábado fue el presidente, la policía, el ministro. O sea que, en Cristiano, que el jueves fueron ustedes los que se equivocaron y el sábado, o llanta con el ministro y la policía, los que solucionaron la cosa. Por lo tanto, lo del sábado no es sobra de la municipalidad. A ver, los dos días, los dos operativos, tienen que ver con una decisión de la municipalidad, donde la parte operativa la hace la policía que es responsable en este país del gobierno central. Es decir, en ambos casos hay responsabilidad compartida. La alcaldesa fue muy clara y muy valiente en asumir inmediatamente y sin ningún tipo de cálculo político la responsabilidad política del operativo del juez. Entonces, en el sentido siguiente, no en la parte operativa que no nos corresponde, sino que la policía actuó por pedido nuestro, para hacer respetar el orden y poner autoridad. Pero le han criticado a Susana que haya dicho que no va a haber recambios, que no va a haber relevos. Le han pedido la cabeza de Gabriel Prado. Es que esa es parte del absurdo en el cual estamos milagros pensando que, destituyendo funcionarios, haciendo rodar cabezas, se resuelven los problemas. El señor Gabriel Prado no ha cometido ningún tipo de irregularidad, ni ha actuado mal, ni ha escondido información, ni ha hecho nada que pueda implicar algún tipo de sanción a este funcionario. Es más bien un funcionario que se ha jugado, incluso él y su equipo han corrido un riesgo importante en este operativo. No es aquel funcionario que ha estado en su escritorio haciendo un plan y que vayan otros y lo cumplan. ¿Pero cuatro muertos no son suficientes como para que el gerente de seguridad se vaya? A ver, el operativo del jueves efectivamente tuvo un elemento que yo diría, no se estimó bien que acá habían cientos de delincuentes. A ver, ¿cómo se había pensado el operativo? Era un operativo sencillo, se colocaban unas barreras y se retiraba el contingente policial. Lo que no se midió es que al colocar las barreras iban a tener un ataque frontal y una batalla campal de cientos de delincuentes. Sí, claro, miles. Eso es lo que no se midió adecuadamente. Eso no lo midió sobre todo la policía, que la policía es la que hace el operativo de inteligencia. Bueno, y lo han reconocido, ¿no? El propio General Salazar ha reconocido que su... Sí, pero están buscando pues efectivamente ver siempre lo malo de lo que hacemos. Me parece curioso, se nos achaca lo del jueves, pero lo del sábado sigue siendo exactamente el mismo tipo de operativo que tiene que ver con hacer respetar la ordenanza que nosotros hemos dado. Entonces se nos aplica toda la parte mala, de la parte buena, nada. La limpieza de la parada, ¿crees que es una de estas obras importantes de esta gestión? Te pedías cinco y sería la tercera, sería la... La tercera es fundamental, no es solo la limpieza o la recuperación del espacio de la parada, es sobre todo el inicio de una nueva etapa para Lima. O sea, Santanita en este momento, Milagros, es un proceso impresionante. Yo he estado hace tres, cuatro días en la madrugada. Hay que ir de madrugada a ver cómo se hace. Sí, hay que ir a las tres de la mañana. Hoy día tenemos información que ya en Santanita se han transado seis mil toneladas de alimentos. Es decir, ya mucho más que en la parada. Seis mil toneladas. Seis mil toneladas y probablemente estemos llegando pronto a las ocho mil. ¿Antes cuánto se intercambiaba? La parada llegaba a unas cuatro mil, cuatro mil doscientos. Ah, eso está muy bien, es una buena noticia. Claro, es muy buena noticia. Además los alimentos se están comerciando en situación de higiene, con un orden, ¿no? Sí, claro, sin ratas y sin miedo de que un ratero venga y te acogote, ¿no? Cuando fui a visitar, yo me quedé con una imagen de un comerciante que me dijo, señor Segarra, en realidad nosotros estamos contentos porque ahora ya no tenemos que pagar cupos. Ahora ya el que contrata más matones no es el que tiene más éxito acá, sino nos van a evaluar por nuestro trabajo. Ah, bueno, eso me parece bien. Yo he prometido a los televidentes de No Culpes a la Noche que voy a ir a ese mercado, porque es bueno que vayamos todos para sacar nuestras propias conclusiones. Eduardo, me gana el tiempo, tengo que hablar con Ramiro Escobar. Obama nos ha interrumpido, pero por favor te pido que regreses. Y sí, quizás le puedes contestar a los tuiteros que te piden, ¿cuáles son las nuevas obras? ¿Qué es lo que está en marcha? ¿Por qué no hay que revocarlos? A ver, dos temas fundamentales. Lima tiene algunos parques zonales. Nosotros vamos a hacer seis más. Están ya en proyecto. Tienen ya financiamiento, van a tener un gran impacto en la ciudad. Además están diseñados para tener, no solo ser parques, sino ser centros culturales de gran envergadura. Y lo quinto que diría es que también hay una gran obra que sí ya es totalmente nuestra, que se llama Vías Nuevas de Lima. Son 500 millones de dólares. Una de las partes de la obra es fundamental, que es la ampliación de la avenida Ramiro Priallé hasta el Puente de Los Ángeles. La recuperación de toda la avenida Evitamiento y toda la Panamericana Sur hasta el Puente de Lipio Ponce. Estas son obras fundamentales. Lima va a terminar el 2014 en una situación mucho mejor en términos de competitividad y de inclusión social. Creemos que nuestra gestión va a dejar una ciudad mejor. Quizás no con lo que se hubiera pensado de hacerlo todo rapidito, porque así no se puede hacer. Hemos trabajado conscientemente en grandes proyectos y grandes obras estructuradoras. Pero si no nos dejan llegar, digamos, es muy difícil. O sea, si al final se nos va a evaluar por lo que hemos hecho en 18 meses para una gestión que estuvo elegida para 4 años, creo que la población se va a perder un poquito lo mejor que iba a venir con nuestra gestión. Pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que en estos meses tenemos mucho que discutir y la población de Lima al final es la que decide. Es un proceso democrático y el voto es sagrado y lo vamos a respetar. Exacto, el voto es sagrado. ¿Ya tienes tu frase de campaña? Lima no puede parar. Lima no puede parar. Muy bien. Eduardo se agarra y ya estrenó su frase de campaña aquí en No Culpes a la Noche. Eduardo, te comprometo públicamente para que regreses. De verdad, tengo muchas preguntas sobre algunos proyectos que están en marcha. Por supuesto, la famosa ampliación de la vía expresa, ¿no es cierto? El túnel, el túnel bendito. En fin, hay varias preguntas. Obama nos ha interrumpido. Este es nuestro primer tiempo. Nuestros regidores también encantados de venir. Si vas a llamarlos. No, voy a entrevistar a todos los regidores, a los 40, pues, porque ya Eduardo se agarra ha dicho... 39, 39. Y la alcaldesa 40. La alcaldesa también me ha prometido, ¿no es cierto? Sí, espero que venga el programa. Gracias, Eduardo. Está bueno. Y nada, seguir trabajando porque en verdad lo único que pedimos los limeños es que en la municipalidad se trabaje. Si no, como tú dices, todos perdemos a la larga con tanta discusión. Muy bien, ha sido el teniente alcalde Eduardo Segarra. Y no se preocupen que lo voy a volver a invitar para que nos explique, además, sobre las otras obras en ejecución. Y también voy a ir al Mercado Santanita para ver si es tan extraordinario como me han contado tanto el señor Yiseke como Eduardo Segarra. Muy bien, me voy a la pausa y regreso con Ramiro Escobar. Tenemos que conversar sobre el triunfo de Barack Obama, cómo va a repercutir en América Latina, en el Perú, por supuesto, y con él regresamos. Ya. 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 Ya.